Buenos días, buen amanecer, nunca mejor dicho buen amanecer, estamos al portas de un nuevo amanecer. Esto significa también en el mismo proceso de muerte que implica un renacimiento en esa corriente entre las dos orillas representadas por la constelación de Pisces y la constelación de Acuario. Estamos literalmente entrando de lleno en ese universo acuariano, el universo de la comunicación, el universo de la hermandad de un nuevo patrón de relaciones humanas. Tal vez estamos saliendo ya de nuestro antiguo patrón de relación, de nuestra antigua visión del mundo, nuestra forma de hacer política, también nuestra misma concepción de la religión. Estamos cambiando todos los cimientos de la economía. Pues bien, durante este año ha ocurrido algo muy especial, que para los astrólogos es la triple conjunción, un evento extraordinario que ha ido ocurriendo durante todo el año y cuyo punto culminante se da precisamente en este mes de diciembre, cuando hemos asistido al eclipse de la luna, al eclipse de sol, un eclipse total de sol, y cuando estamos asistiendo a la salida de esa triple conjunción planetaria que ha demarcado los eventos durante el año. Si nosotros nos remontamos a la crisis del 2008, podemos remarcar cómo astrológicamente Plutón está entrando de lleno en Capricornio. Si nos vamos hacia el 2017, cuando ya se anticipan todos los procesos que empezamos a vivir durante el año actual, nos encontramos algo muy especial. Y es que Saturno entra en conjunción con Plutón, empieza a entrar en la constelación de Capricornio. Pero si nos vamos a diciembre del año pasado, ya tenemos la entrada de Júpiter y todo esto conforma el contexto que se da en ese plano astrológico para que podamos explicarnos todo lo que ha ocurrido durante el presente año, para que desviralicemos un poquito los eventos y le demos un sentido mucho más global. Si nosotros nos remontamos a una época en cierta forma gemela o paralela a esta desde el punto de vista astrológico, nos encontramos cómo durante el año de 1518 hubo la conjunción entre Saturno y Plutón en la constelación de Capricornio, lo que representó una enorme sacudida, un enorme cambio a nivel de los conocimientos de la sociedad de la sociedad de ese entonces, vemos cómo hay un crack del feudalismo, cómo los pequeños reyes suelos de sus territorios tienen que ceder el poder al emperador, cómo empezamos a nacer ya a una civilización no local, al comercio internacional, al mundo del capitalismo, al capital financiero y luego al capital especulativo, todo este tipo de procesos que se relaciona con la masificación del comercio y que tiene que ver incluso con el comercio del ser humano, con el comercio de los esclavos. Toda esta época de transición en la que empezamos a nacer, al siglo de las luces, en que también se empieza a esbozar el papel nuevo del arte y de la ciencia, el proceso de individualización en que el ser humano pasa de la nada a valer también por lo que sabe, a valer por aquello que hace. Ese tiempo en el que surge la artesanía, el mundo de los artesanos, el mundo de las experticias a nivel personal. Bueno, hay toda una revolución también en el campo de la religión, porque en ese tiempo, paralelo a este, nosotros tenemos la gran reforma propuesta por Lutero, el surgimiento del protestantismo, la gran división en el seno del cristianismo hasta ese entonces, relativamente inamovible. Así que tenemos toda esa turbulencia que se da en aquel entonces y ahora regresamos también y nos encontramos a Saturno y a Plutón determinando los eventos que están ocurriendo en el seno de nuestra cultura, las estructuras relacionadas con Capricornio, la autoridad relacionada con Capricornio. Empezamos a ver grandes conflictos entre los pueblos y sus gobernantes, empezamos a ver grandes conflictos y desafíos en el manejo de la economía, empiezan a surgir a la superficie las antiguas brechas, las antiguas injusticias. Así que pasamos por un verdadero torrente de cambios que van a tener una repercusión histórica, porque recordemos, Saturno es el regente de la historia. Así que estamos en un punto crítico de la historia a nivel planetario y digamos que ese punto crítico alcanza su culmen en este mes de diciembre. Cuando miramos lo que está ocurriendo, remontémonos unos días atrás, hacia el 17 de diciembre, en ese momento se empieza ya a disolver esta triple conjunción que ha demarcado los eventos de este año y Saturno da el salto desde la constelación de Capricornio hacia la constelación de Acuario. Si nos vamos al 19 de diciembre, hace dos días nada más, encontramos que también Júpiter pasa a la constelación de Acuario, entra en la constelación de Acuario, pero el significado es enorme. Ese salto de Capricornio a Acuario representa un salto no sólo en el tipo de radiación a la que estamos sometidos, sino que representa un salto que en el 21 de diciembre, exactamente en el día de hoy, representa la conexión de esos dos planetas que hacen conjunción, que se encuentran a la mínima distancia en centenares de años. Este es un evento que no ocurre sino una vez en nuestra vida, que no ocurre tal vez sino una vez cada muchos ciclos vitales nuestros y que representa una gran transición en el planeta. Estamos en este momento precisamente en la máxima aproximación y llamemos a esa aproximación la estrella, la estrella de Belén, la estrella del alma, aquella conjunción que posiblemente está demarcado en el cielo del tiempo, del nacimiento de Jesús, lo que representa la guía de los tres reyes magos, que a su vez están relacionados con las energías de nuestro campo físico-etérico, de nuestro campo emocional y nuestro campo mental, que se alinean y se ordenan y rinden tributo al sol naciente, al sol interior, al alma, al Dios que empieza a revelarse en nosotros. Bueno, es el significado de la conjunción, es el significado de la estrella de Belén, es el significado del segundo nacimiento. Estamos asistiendo a un nacimiento en el plano colectivo, en el plano de la civilización. Estamos asistiendo a un momento crucial en el que la política no va a poder ser igual. Ese es el plano de lo que llamamos el primer rayo, el rayo del plan o el rayo del propósito, el de la voluntad. Todas esas tendencias que están demarcando la partitura, que están estableciendo la música que vamos a cantar y que vamos a danzar y cómo vamos a utilizar el instrumento de nuestra personalidad, el instrumento de nuestras culturas, tal vez por los próximos centenares de años. Está cambiando también el modelo educativo. Hemos visto cómo, a través de la crisis, hemos aprendido a desarrollar creativamente nuevas formas de educación, nuevas formas de comunicación. Están cambiando profundamente los modelos que tienen que ver con la prestación de servicios médicos. Hemos asistido a la génesis allí donde todavía no se había podido generar sólidamente de una salud pública universal, de una prestación de servicios para todo el mundo. Hemos visto cómo, a raíz de la gran epidemia, hemos tenido una atención gratuita prácticamente en todos los países y se ha ido democratizando la atención en la salud. Ahora que viene posiblemente el gran desafío de la vacunación, estamos en medio de esa necesidad de garantizar la vacunación gratuita o la inmunización de toda la población o los grupos de población que lo necesiten. En el plano de nuestra cosmovisión empezamos a ver la naturaleza de una manera diferente. Tuvieron otro significado los virus que hacen parte de nuestro viroma. Empezamos a verlos en relación con nuestro ARN, nuestro ADN, nuestra programación genética. También nuestra condición basal desde el punto de vista del equilibrio de nuestra salud, de nuestro equilibrio inmunológico, los procesos oxidativos tanto internos como externos, los efectos invernaderos tanto internos como externos. Empezamos a entrar en esa cosmovisión que nos revela una enorme interdependencia con todo lo viviente. Empezamos a reconocer que nuestro cerebro es un universo interior, que el cuerpo es realmente una manifestación de toda la evolución, de todos los reinos de la naturaleza. Empezamos a nacer también a un nuevo tipo de arte, a un nuevo tipo de aproximación espiritual que ya no religiosa al mundo, empecemos a un nuevo tipo de ciencia cooperativa, una ciencia al servicio de la humanidad. Y nos empezamos a plantear nuevas formas de economía. Bueno, estamos en este proceso de renacimiento y por ello vamos a tratar de aprovechar este tiempo crucial para que hagamos una meditación y celebremos juntos el solsticio generando la posibilidad de reconocer algo que está sucediendo adentro, una aproximación al sol, un renacimiento al sol interior, al alma que somos. Para ello vamos a disponernos todos juntos a hacer el proceso de meditación. Primero tomamos conciencia del grupo, de todos aquellos a los que estamos unidos en todo el mundo, ahora sin barreras, sin fronteras, como una sola energía, una sola corriente, como gotas de un solo océano, como chispas de una sola llama, nos unimos a ese grupo subjetivo interno del que somos parte. Ahora tomamos conciencia de nuestro cuerpo, cerramos los ojos. Hacemos un recorrido con un sentimiento de gratitud por todo nuestro cuerpo, desde los ojos a través del entresejo, el cuero cabelludo. Vamos descendiendo, relajamos los hombros, los brazos, los antebrazos, las manos. Descendemos a través del tórax, respiramos lenta y pausadamente. Relajamos la musculatura abdominal. La base de la columna vertebral, los glúteos, los muslos, las piernas, los pies. Relajamos, aflojamos los pies. Experimentamos de nuevo una corriente cálida de reconocimiento y de gratitud que va recorriendo todo nuestro cuerpo, ese templo interior conformado por trillones de vidas asociadas cooperativamente en este proyecto que llamamos nuestra vida. Y ahora de nuevo emprendemos el ascenso, lentamente vamos ascendiendo con esa corriente de gratitud, de relajación, de paz interior. Desde los pies hacia las rodillas, hacia los muslos, las caderas. Recorremos la columna vertebral, la zona abdominal, la zona del tórax. Relajamos la musculatura respiratoria, tomamos conciencia de nuestros miembros superiores, aflojamos el cuello, el cuero cabelludo, proyectamos la conciencia a la zona del entrecejo, dejamos caer libremente los párpados, esbozamos una sonrisa interior, tomamos conciencia de nuestra respiración, respiramos lenta, profunda y pausadamente. Nos decimos, mi respiración es lenta, profunda, rítmica y pausada, mientras observamos nuestra respiración. Tomamos ahora conciencia de nuestro corazón, imaginamos vívidamente el latir de nuestro corazón, su conexión a todo el torrente circulatorio que note todo nuestro cuerpo. Evocamos un sentimiento de ternura, un sentimiento de amor naciente, como el de un manantial que va emergiendo en nosotros de vida nueva, una corriente de agua pura, una corriente que representa la fraternidad, la comunicación, un nuevo cultivo de relaciones humanas en nosotros. Inspiramos ese sentimiento y en cada expiración lo vamos proyectando a través de todo nuestro cuerpo, como una luz que va iluminando cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. Continuamos inspirando, cargamos nuestro corazón con un sentimiento de amor incondicional y desde la radiactividad del corazón lo proyectamos a todo nuestro campo de energía, lo conectamos a nuestro campo emocional, a nuestro campo mental. A esa triple conjunción que se representa en nosotros por la unión del campo físico, el campo emocional y el campo mental, y que se unen en nuestra personalidad integrada, visualizamos nuestra persona, nuestra personalidad integrada, como la sincronización y unidad de esas tres grandes corrientes de energía emocional y mental. Llevamos de nuevo la conciencia al centro, al centro de nuestro corazón. Sentimos que en cada diástole nos cargamos, en cada sístole nos renovamos, proyectando esa energía, nutriendo todo nuestro cuerpo. Es la energía del amor que mantiene la conjunción de cada célula en nuestro cuerpo. Reflexionamos allí desde el centro unos instantes sobre estos eventos que han ido ocurriendo durante el año y su significado interior ahora que estamos en ese punto de muerte y nacimiento, ese punto de renovación y de cambio de dirección representado en el solsticio. Un solsticio, un solsticio que hacemos interior. Imaginamos vívidamente que nuestro corazón es como un zodíaco interior, como un loto de doce pétalos, doce territorios de la conciencia que vamos recorriendo, aprendiendo el significado de los eventos. Y en ese aprendizaje nos convertimos en seres humanos nuevos, renacemos. Un pensamiento semilla responsabilidad, nuestra capacidad de responder conscientemente. Recorremos los eventos asimilando a ese gran aprendizaje de que nuestra salud es la salud de todos, que con el cuidado de nosotros a su vez estamos cuidando de todos, que cuando cuidamos nuestro cuerpo cuidamos nuestra naturaleza y toda la naturaleza en nuestro cuerpo contenida, que cuando respondemos a la necesidad de cambio de sentido y regresamos a nosotros, nos encontramos con nosotros, le damos sentido a la evolución del universo adentro, adentro, esto representa la responsabilidad, nuestra primera condición para acceder a ese sol interior del alma. Reflexionamos unos instantes sobre todo lo que ha representado en incluirnos de nuevo, regresar a nosotros, ser parte de nosotros mismos, centrar en nosotros, contar con nosotros, es la inclusividad, la inclusión que nos ha permitido no sólo incluirnos en nuestras familias, sino saber que lo que ocurría con todos los otros también podía ocurrir con nosotros, que estuvo cercana la muerte, que estuvo cercano el duelo, que tuvimos cercana también a nuestra familia, a nuestros vecinos, que tuvimos cercanos a otros países en nuestro corazón, que en esta aldea no local vivimos de corazón, incluyéndonos en el todo planetario, que nuestra vida no era la de la exclusividad ni la de separación, sino la de incluirnos en nuestro propio corazón, y así vamos repitiendo, inclusividad como una segunda gran radiación desde el corazón, ahora responsabilidad e inclusividad se conjugan, para dar origen a una tercera gran radiación, la participatividad, lo más importante del mundo es nuestra participación en él, cómo participamos en todos los eventos, asumiendo nuestra responsabilidad, incluyéndonos en el mundo y cumpliendo nuestra parte, cómo podemos dar lo mejor de nosotros, para contribuir en ese nuevo amanecer hacia el alma que todos somos, cómo podemos incluirnos en el alma colectiva, y participar como chispas de una llama en la corriente del alma grupal, hacia la nueva cultura, hacia la nueva civilización, cómo podemos salir del antiguo mundo, del separatismo, el egoísmo, el exclusivismo, la ambición, y penetrar en el mundo de la generatividad, de la cooperatividad, en el mundo de la colaboración, de la buena voluntad, repetimos así, responsabilidad, inclusividad, participatividad, así nos sembramos en la tierra del alma, emprendemos un viaje al interior, un viaje a la soledad, un viaje a la serenidad y la calma, y así vamos apaciguando las aguas de nuestras emociones, y desde nuestras emociones en calma, nos relacionamos con el agua abundante de la vida, desde el amor que cualifica todas nuestras emociones, visualizamos ese territorio del agua, tres grandes radiaciones desde el corazón, como tres pétalos en el territorio del agua, el agua abundante de la vida, el amor, la soledad que nos lleva al cambio de dirección hacia nosotros mismos, a ser nuestra propia compañía, la serenidad que nos lleva al fondo del océano interior, el océano de ser, esa fuerza serena, de ser el ser que somos con autenticidad, más allá de la superficie, de las apariencias y de la competitividad, ser nuestra propia competencia, ser únicos, originales, auténticos, y desde ese fondo del ser, proyectar a la superficie de los eventos y a nuestras relaciones humanas, una profunda calma, ser como el árbol que da sombra y cobijo y luz y acompaña, proyectar a nuestras relaciones humanas esa medicina de la profunda paz del ser que somos. Y ahora vislumbramos un tercer territorio, tres nuevos pétalos que se relacionan con el desapego, renunciar a aquello que no somos, desprendernos de lo superfluo, de lo que no es esencial, del mundo de las modas para entrar en el mundo de ese modo de ser que nos permite la autenticidad como si pudiéramos ascender a través de ese fuego interior y transmutar y elevar la materia prima de nuestra personalidad hacia el alma y consagrarnos al alma y en esa consagración al alma vivir la divina indiferencia, la indiferencia, lo que no es esencial, conquistar el sentido de los verdaderos valores de ser y llevar una vida impersonal, consagrar nuestra personalidad, todo aquello que hemos conquistado en el plano de la energía, todo aquel orden que hemos ido reconquistando en el plano de las emociones, todas aquellas claridades que hemos ido adquiriendo en el plano de la mente, todo ello nuestra personalidad, esa triple conjunción física, emocional y mental se consagra ahora al alma, tres nuevas relaciones, tres nuevas radiaciones en el territorio del fuego, desapego, renuncia a lo que no es del ser, a lo que no es esencial, divina indiferencia, el reconocimiento de los valores del ser, impersonalidad, consagrar todo nuestro ego y nuestra personalidad al servicio, el amor en movimiento, el servicio que va hasta el sacro oficio, el servicio sagrado del alma, recorremos esas radiaciones, responsabilidad, inclusividad, participatividad, la tierra del alma, soledad, soledad, serenidad, calma, el agua abundante de la vida, la paz del alma, desapego, indiferencia a lo que no es esencial, impersonalidad, el fuego transmutador del alma, y ahora en este solsticio accedemos a los frutos del alma, miramos con idealismo, con confianza, con optimismo, el futuro, ahora Saturno y Júpiter entran en conjunción, en acuario, se adivina una nueva cultura, un nuevo cultivo interior, cosechamos de la tierra, el agua y el fuego del alma, nuestros frutos, aquellos que nos aproximan al alma, y visualizamos las tres últimas radiaciones en el aire del alma que representa la entrada en acuario, nos consagramos a esa corriente de vida que se proyecta desde nuestra personalidad hacia el alma, visualizamos los doce pétalos del corazón, conectados a los doce pétalos al interior del loto de mil pétalos en la cabeza, el loto coronario, visualizamos la conjunción con el loto de doce pétalos del alma, tres lotos de doce pétalos que vibran al unísono, y mientras lo visualizamos, accedemos a ese territorio de acuario, de la hermandad, del aire del alma, los frutos del alma, en primer lugar, la intuición, visualizamos esa radiación de la intuición como un pétalo del zodíaco interior que vive en nosotros, en nuestro corazón, reflexionamos unos instantes sobre la intuición, desde las raíces del intelecto florecemos a ese mundo en que vislumbramos la belleza y la síntesis del paisaje de la vida, el plan de la vida, somos partes del plan de la vida, accedemos al mundo de la totalidad, al mundo de la integridad, desde esa visión intuitiva, ese cambio de visión, vislumbramos un universo interior, todas las coordenadas de la naturaleza intercursándose en nosotros mismos, en este proyecto de ascenso de toda la creación a través del ser humano, visualizamos la integración de todos los reinos de la naturaleza con todos sus estadios de conciencia, la conciencia reactiva del mineral, la conciencia sensible del vegetal, la conciencia instintiva del animal, la conciencia reflexiva, la conciencia de la conciencia en nosotros, la conciencia creativa a la cual accedemos a través de la intuición, el ascenso del hombre, la conexión de los cuatro reinos de la naturaleza a través del reino humano, que es el cuarto, hacia el quinto reino, el reino del alma, intuimos en nosotros la presencia del alma, la sentimos, nuevamente vivificamos la conexión de esos tres lotos de doce pétalos, el del corazón, el de la cabeza o el séptimo centro, y el del alma, y accedemos a la segunda radiación en este territorio acuariano del aire, es la radiación de la sabiduría, la sabiduría en singular, ya no los conocimientos, es el acceso a la sabiduría que es posible cuando proyectamos nuestra inteligencia desde el intelecto y la razón al mundo global de la intuición. Y así experimentamos el enorme sentimiento, el profundo sentimiento de unidad con toda la comunidad viviente, con toda la gran cadena evolutiva que ha ido ascendiendo a través del templo de nuestro cuerpo, sentimos que en nuestro cuerpo, el sabio, el alma en nosotros, oficia el ritual de la vida, que ese ritual de la vida es el amor, es el servicio, y que a través del amor y movimiento del servicio nos liberamos y así accedemos a la tercera gran radiación desde el corazón, en este territorio de acuario, el territorio del aire, es la radiación de la libertad, es sirviendo como nos liberamos, es dando lo mejor de nosotros como nos liberamos, es poniendo el amor en movimiento como nos liberamos y experimentamos un enorme sentimiento, un profundo y sagrado sentimiento de libertad, de expansión de nuestro corazón. con todas esas semillas del amor en nosotros, que son la semilla de la inocencia que permite el segundo nacimiento, nacer al ser que somos, encender el fuego interior en nuestro corazón, renovarnos, emprender como el sol el sendero de retorno hacia el norte. Tenemos un norte, un sentido, un propósito en la vida y así nuestro primer servicio es agradecer, experimentamos un sentimiento de gratitud también por el dolor, por todo aquello que nos ha llevado a pulir nuestro instrumento, a revelar el diamante del alma, a revelar la luz en nosotros. experimentamos ese sentimiento de inocencia, de levedad, de gratitud, de gratuidad, que nos lleva a la comprensión amorosa y al amor incondicional para expresar el potencial del ser que somos de todo corazón. nos unimos, unimos esas dos grandes corrientes, la corriente del corazón, la corriente de la garganta, el cuarto y quinto centro en nosotros se unen como una corriente de amor inteligente, en el cuarto la radiación del amor, en el quinto la radiación de la inteligencia, entre los dos ese centro sagrado del timo que representa nuestro autorreconocimiento, nuestra inmunidad celular. Visualizamos ahora cómo se mezclan esas dos corrientes, la corriente del amor como si fuera una corriente de color verde esmeralda, la corriente de la inteligencia como si fuera una corriente de color azul celeste, entre las dos corrientes una corriente azul turquesa creada por la mezcla de los dos colores del cuarto y el quinto centro, por las dos corrientes, una corriente de amor y una corriente de inteligencia activa unidas a nivel del timo, visualizamos la conexión del timo y la epífisis o glándula pineal a nivel del séptimo centro, unimos así el timo y la pineal y nuestro cuarto y nuestro séptimo centro, la cabeza y el corazón y en la unión de la corriente del amor y la corriente de la inteligencia, vislumbramos en nosotros también esa conjunción que en Acuario se da entre el planeta Saturno que representa el tercer rayo, la inteligencia activa, Júpiter que representa el segundo rayo, el amor, sabiduría y de la unión de esas dos grandes corrientes, una corriente de buena voluntad que va recorriendo desde nuestro corazón hasta nuestra cabeza hacia el alma, integramos esa corriente de buena voluntad y la conectamos con todos aquellos servidores del mundo, nos unimos de la mano, nos unimos de todo corazón a través de las caravanas de servicio y de esa nación, nos vamos uniendo y nos integramos más allá de todas las barreras y todas las fronteras por unos segundos, nos vamos repitiendo todos esos que representan las radiaciones del corazón, el zodíaco interior y los pétalos del alma que nos conectan al sol del alma, reorientamos así nuestra personalidad hacia el alma, vamos repitiendo responsabilidad, inclusividad, participatividad, somos la tierra del alma, soledad, serenidad, calma, somos el agua viva del alma, desapego, indiferencia, lo que no es esencial, impersonalidad, somos el fuego, la llama de amor viva del alma, intuición, sabiduría, libertad, somos ese fruto del alma que se consagra al servicio de la humanidad, al servicio del planeta, y así vamos uniendo los lotos de doce pétalos, el zodíaco interior del alma en nuestro corazón, el zodíaco del alma en nuestra cabeza, en el loto coronario y el alma que se expande y que florece y que revela la belleza de su centro, la joya en el loto del alma, una joya de rara belleza como un diamante, y vamos proyectando esa luz desde el centro del corazón, la joya en el loto del corazón, la joya en el loto del séptimo centro, la joya en el loto del alma y unidos todos los grupos de servidores a todos los grupos de seres humanos que sirven impersonalmente e incondicionalmente en todo el mundo nos unimos a esa avanzada de la humanidad, a todos aquellos que representan la avanzada, el nuevo plan de luz y de amor y de hermandad y así vislumbramos cuatro lotos de doce pétalos que vibran al unísono y nos unimos a través de ellos al corazón del planeta, sentimos este planeta como un ser vivo con ese centro de fuego que nutre con su campo magnético todos los seres y las cosas en el planeta y que se proyecta hasta la magnetosfera y más allá de la magnetosfera entra en relación con el sistema solar, así nos conectamos al corazón del planeta, la gran jerarquía planetaria, la gran fraternidad blanca, todo el grupo de seres humanos santos de todas las razas, culturas y condiciones, hombres y mujeres que precedieron nuestros pasos hacia la liberación, la expansión de la conciencia, hacia la maestría. Visualizamos ahora esos cinco lotos de doce pétalos que vibran al unísono y así nos conectamos con el plan del sol, el plan del alma, somos ahora como hijos del sol, nos integramos en esa sola llama ascendente de amor viva y nos consagramos al corazón de la tierra y desde el corazón de la tierra al corazón del sol, sentimos que somos hijos de la luz, hijos del fuego, hijos de manas, humanidad, hijos del amor y así sintiéndonos una sola humanidad vamos repitiendo todos desde nuestros lugares el mantra de unificación todos los seres humanos son uno y nosotros somos uno con ellos buscamos amar y no odiar buscamos servir y no exigir servicio buscamos curar y no herir que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor que el alma controle la forma externa la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que vengan la visión y la revelación internas que el porvenir sea revelado que la unidad interna sea demostrada que cesen las divisiones externas que se consolide el amor que todos los seres humanos amemos llevamos la luz y la energía desde la jerarquía planetaria la gran fraternidad del corazón del planeta resumbramos su conexión su conexión con el lugar donde la voluntad de Dios es conocida imaginamos vividamente esa energía del plan la energía del propósito de la voluntad la energía del primer rayo proyectarse a través del corazón de la tierra la jerarquía planetaria las energías del amor el segundo rayo a través de la humanidad como un gran centro en el cuerpo de la tierra y representando esas energías de la inteligencia activa el tercer rayo a través del nuevo grupo de servidores del mundo todos los seres humanos de buena voluntad que sirven incondicionalmente el plan de luz y de amor a través de nuestras almas individuales vivificamos esa llama de amor viva en el alma la joya en el loto del alma y vamos descendiendo la luz y la energía a través del loto de doce pétalos el loto coronario en el ceniz de la cabeza y vamos descendiendo hacia el corazón vivificamos la llama en nuestro corazón proyectamos esa luz y el amor y el amor del corazón el amor inteligente amor sabiduría a través de todo nuestro cuerpo a través de nuestro campo de energía disolvemos con ella todas las emociones negativas desgarramos visualizamos como se disuelven los nubarrones de la mente y en el cielo de la mente se hace claridad y así consagrados ahora como aprendices como discípulos permanentes del alma con esa actitud del aprendiz que puede ser feliz porque recibe la guía interior del sol del alma nos vamos a consagrar como servidores asumir el compromiso del servidor y vamos a repetir una antigua oración mántrica que es la oración del discípulo nos comprometemos solemnemente a cumplir nuestra parte con firme decisión y decidida aspiración mirar arriba y ayudar abajo no ensoñar ni descansar trabajar servir orar orar ascender a la cruz de la conciencia y hollar el sendero olvidar el trabajo realizado pasar sobre nuestro pequeño yo vencido renunciar a toda recompensa y más allá del placer y el dolor encontrar la paz y el amor del alma ahora todos desde nuestros lugares vamos a decir esa bella invocación la gran invocación que centenares de miles de seres humanos de todas las culturas religiones y condiciones pronuncian cada día si vamos a formar una gran antena de luz para que esta triple conjunción tenga sentido para que el dolor revele el amor y para que podamos entrar en el 2021 en un año nuevo en un capítulo nuevo de la historia para que aprendiendo todas las lecciones emprendamos el sendero de retorno el sendero de regreso hacia el alma que somos y para que todos podamos contribuir a la gestación de esa nueva cultura una cultura del alma una cultura solar desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el bal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra que así sea y cumplamos nuestra parte tomamos conciencia de nuestra respiración de nuestro entorno esbozamos una sonrisa interior con un sentimiento profundo de gratitud por tener la conciencia de ser parte del plan maravilloso de la creación por participar consciente y activamente de ese proceso por ser co-creadores por poder dar el salto del intelecto a la intuición y hacer de nuestros conocimientos un mundo de sabiduría viva y por poder de las manos de todos y de todo corazón proyectarnos a través de esta gran corriente de liberación que es el proceso de expansión de conciencia que caracteriza todo el proceso evolutivo muchas 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 gracias a todos y feliz renacimiento feliz navidad que no 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 no